Tu confianza nos inspira a superar las expectativas y Manuel Díaz ha sido reconocido en 2024 como una de las 10 mejores firmas en satisfacción al cliente, valiosos reconocimientos en derecho penal, lesiones personales y en casos de inmigración por el Instituto Americano de Abogados. ¿Buscas ayuda legal? Llama hoy mismo y visítanos en Dallas, Fort Worth, Denton o San Antonio. Tu preferencia nos impulsa a ser mejores y está comprobado. Gracias por elegir a Manuel Díaz Law Firm como tu firma de confianza.